Número tres, es algo indignante, indignante o llámele como usted quiere, pero para mí sí es indignante. ¿Sabe por qué? Porque por una herencia, por una herencia, hombre mata y deja semienterrada a su propia madre en Villanueva Cortés. Señores, señoras, qué terrible ver este tipo de información, tener que transmitirlos a ustedes. Escuche bien, por una herencia, por algo que le costó a la madre, por algo que trabajó durante años su propio hijo, a quien con esfuerzo sin duda alguna lo sacó adelante y estoy casi seguro que en muchas ocasiones se quitó el bocado de la boca para poder darle a ese malagradecido, porque eso es lo que es, un malagradecido que ojalá le caiga todo el peso de la ley, porque no puede suceder un caso como estos. Óigame bien, semienterrada al interior de su vivienda, fue encontrado el cuerpo de la señora Miria del Cid en la colonia Suyapa del municipio de La Lima, en Cortés. El hecho habría sido cometido por uno de sus dos hijos, peleando una herencia con la mujer de 58 años. La fémina fue reportada como desaparecida desde el pasado jueves de la semana antepasada. Los malos olores provocaron el llamado a las autoridades por parte de los vecinos, que fueron quienes informaron. Al llegar al lugar lograron encontrar en una esquina por la parte trasera de su propia casa, o sea, no se fueron ni largos. Los desgraciados o el desgraciado que hizo esto, ni siquiera, es que qué terrible, es que no hay ni, ninguna de las escenas que pueda caber aquí, no puedo decirle la pude ir a votar porque es algo terrible. En el mismo patio de la casa la dejó semienterrada a la pobre señora de 58 años, simple y sencillamente porque estaban perdiendo una herencia. No, mire, ahí es donde entra el problema de no educar bien a los hijos. Enseñenles a trabajar para que se ganen el dinero con el sudor de su frente, como lo establece la Biblia. Qué terrible, qué terrible, sin duda alguna. Ay, doña Niria del CID, ya debe estar descansando porque un caso como esto, yo creo que Dios, Dios se encarga de la justicia. Y hasta el momento no se sabe si han capturado a esa persona, pero qué terrible, qué terrible. Ahora, pasamos a otro caso indignado. Yo estoy indignado, estoy indignado, indignado, indignado por esa situación, imagínese. A la propia madre, que cuánto una madre no va por uno, cuánto una madre no, bueno. Qué no ha hecho su madre por usted, qué no ha hecho mi madre por mí, por mis hermanos y de una manera así venir y quitarle la vida. Imagínese qué terrible, yo creo que aquí es donde, aquí es donde, bueno, es bien difícil, es bien difícil. Porque imagínese usted, su madre, uno cuánto no quiere ver a su madre bien, darle lo mejor, que coma bien, que vista bien. Todo el sacrificio que hizo durante uno creció, se puede ver recompensado con el trabajo que uno hace. Y este desgraciado, que yo creo que eso es lo que es, desgraciado viene y se lo quita la vida a la señora de 58 años. Y lo peor que no era, ni siquiera por algo que él había trabajado, sino porque, simple y sencillamente, peleaba una herencia con su hermano. Qué terrible. Bueno, que Dios haga justicia y que las autoridades también. Es un caso que a mí en lo particular me marca mucho, porque yo, para mí si hay alguien importante en esta vida es mi madre. Para mí, si hay alguien que vale, a quien siempre voy a dar mi vida, si es posible, es por esa mujer que se esforzó tanto y que no hizo, porque yo saliera adelante. Te amo, Prígida Sobeyda Vázquez, hasta con Calla Blancho. Y aún nos sale el caso número cuatro.